Haces del trap de Chacalón para tu descripción en Free Fire Llegó el Capitán pero no es el de Marvel Yo no los dejo en 5, yo los dejo en 0 Nunca soy segundo, siempre soy primero Dicen que quiten la macro mientras lloran como nenas Y jugando a 20 dedos aguanto una de mis manos Llegó ahora, soltos